¿Cómo ahuyentar las moscas, mosquitos y ratones de tu casa con productos naturales? Hola amigas y amigos, en el día de hoy les presento unos remedios fáciles y sencillos para que mantengan ahuyentados esos molestos insectos. Todos estarán de acuerdo que los insectos que más molestan son las moscas y los mosquitos. A veces vemos que están por todas partes y que no hay forma de hacer que salgan de nuestra casa. La mayoría de las ocasiones buscamos métodos como matamoscas, mosquiteros para dormir y productos que contienen muchos químicos y a su vez no son tan efectivos como deseamos, además de no tener un olor agradable. Por todo esto, detengo unos remedios caseros para ahuyentar y eliminar los insectos de tu hogar. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos videos. Dinos de qué país nos visitas para enviarte tu saludo en los comentarios. Ahora comencemos. Número 1. Aceite de eucalipto para ahuyentar los mosquitos. Pon a hervir un litro de agua. A continuación, vierte sobre el agua caliente de 20 a 30 gotas de aceite de eucalipto. Lleva esto por un rato a las diferentes áreas de la casa que desees ahuyentar los mosquitos, ya sea las habitaciones o la sala. Enseguida notarás que los vapores de eucalipto harán que los mosquitos se vayan. También podrás calmar la picazón e inflamación de cualquier picada de insecto con el aceite de eucalipto. Toma nota de lo que te diré. Ingredientes Media taza de agua 15 gotas de aceite esencial de eucalipto Una botella con atomizador Procedimiento Coloca el aceite esencial de eucalipto en el agua y colócalo en la botella con atomizador Aplícalo sobre la piel y frótalo para que se absorba bien. Esta mezcla también la podrás rociar en las áreas de la casa para ahuyentar los mosquitos. Número 2 Hojas de laurel para ahuyentar las moscas Las hojas de laurel son la mejor opción para que ahuyentes las molestas moscas del área de la cocina y el comedor. Podrás hacer una infusión y aprovechar sus vapores o también podrías machacar las hojas de laurel en un recipiente y ubicarlas en las distintas partes de la cocina y el comedor. El olor de las hojas de laurel es fuerte para las moscas que las ahuyentará en poco tiempo de estar utilizándolo. ¿Cómo hacer un rociador para eliminar las moscas? Ingredientes 20 gotas de aceite esencial de laurel Media taza de agua Un frasco con atomizador Procedimiento Mezcla el aceite esencial con el agua Colócalo en el frasco con el atomizador y ya está listo. Lo puedes utilizar directamente en las moscas o en las áreas donde se encuentran. Número 3. Frutos cítricos Los insectos no soportan el olor y las propiedades de los cítricos por lo que serán de gran ayuda para alejarlos. Lo mejor de esto es que podrás reciclar las cáscaras de naranja, mandarina, limón y pómelo o tohonjas. Pica las cáscaras en pedacitos pequeños y colócalos en los lugares que veas que frecuentan las hormigas y moscas. No les va a gustar y se irán de tu casa en muy poco tiempo. Número 4. Bicarbonato de sodio para los ratones El bicarbonato tiene muchos usos, entre ellos ahuyentar a las ratas y ratones de tu hogar. Ingredientes Una taza de harina de maíz Una taza de azúcar o chocolate en polvo Una taza de bicarbonato de sodio Modo de preparación Mezcla bien los tres ingredientes. Luego debes colocar la mezcla en tapitas de refresco o agua. Debes colocar las tapitas en los lugares donde creas que están los ratones o donde veas excrementos de los ratones, ya que volverán a ese lugar. Una vez hecho esto, déjalo allí y en unos dos a tres días estarás viendo resultado. Recuerda que esta es una solución ecológica y todos hechos con ingredientes naturales, por lo que no serán nocivos para tus mascotas, ni tendrán olores desagradables, ni tan potentas como los productos con químicos. Así que te invito a probar y ser más amable con el medio ambiente. Te quiero recomendar que mires este video, que sé que te va a encantar porque serán de gran ayuda si deseas eliminar las cucarachas de tu hogar. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Somos tu canal. Mi salud hoy.